La C. La C Zamorra también tiene la misma pronunciación que la S del español, o sea, la misma pronunciación que la S pronunciada por la mayoría de la gente de habla hispana en América Latina, específicamente en México, mejor dicho, como fue o era desde México que llegaban a las Marianas los muchos hispanohablantes durante casi cuatro siglos. Nota, la C ha sustituido la C y Z en las sílabas ZA, C, CI, ZO y ZU, porque el abecedario chamorro no tiene las letras C ni Z, así que donde había una Z en una palabra del español, la C le ha sustituido también. Ejemplos de las palabras adoptadas del español que se cambiaron de ortografía. Las que llevaba ZA, Zapatus, Rasa, Manzana, Tasa, Las que llevaba ZE, Cebollas, Setbesa, Onsi, Cejas, Las que llevaba ZI, Policía, Bicicleta, Cinturón, Cucina, Las que llevaba ZO, Cucina, Las que llevaba ZO, Matsu, Corazón, Surizos, Mestizu, Las que llevaba ZO, Azut, Azúcar, Venezuela, Las que llevaba Zeta, Tampoco existe la X. Por eso las consonantes chamorras K y C reemplazaron el sonido de la X en el idioma chamorro. Como explica, existe, extiende. Y para que sepáis, el país México no es México en el chamorro, sino México. Y su gentilicio es mexicano y mexicana. Tiene que ser por la influencia norteamericana. Ahora, otras palabras que provienen del español que lleva ZE. Sota, celebra, sardinas, sandalias, sala, sábanas, sabot, seguro, herencia. Y ejemplos de palabras indígenas marianas. Sugun, songsung, siha, sausau, salkan, saddo, songgi y sodat. Y eso es todo sobre la C.